Ahora con Teleroda Móviles te puedes llevar este Motorola Smartphone por solo 16 euros y un consumo mínimo de 15 euros al mes. Con la mejor tarifa del mercado, 5 céntimos a móviles y fijos las 24 horas, los 7 días de la semana y a todas las compañías. No hay tarifa más barata. Motorola Flipout con 3G Internet, Wi-Fi y Android y además cabe en el bolsillo más pequeño. Ven a Teleroda y llévatelo por solo 16 euros. Queridos amigos, queridas amigas, vecinos y vecinas de la Roda. Es para mí un placer poderme dirigir a vosotros a través de las cámaras de Teleroda atendiendo la petición que me han realizado para poder dirigiros unas palabras con motivo de la entrada del nuevo año. Pero antes de nada sí que quiero tener un recuerdo especial y un recuerdo emocionado para todos aquellos vecinos, para todos aquellos familiares y amigos que han perdido algún ser querido a lo largo de este año 2011. Del mismo modo, también me quiero recordar de aquellas personas que han perdido su puesto de trabajo o de aquellas otras que están buscándolo y que no lo encuentran. Les quiero dar un mensaje de tranquilidad, un mensaje también de confianza en el futuro. Comenzamos prácticamente ya un nuevo año. Hemos dejado un año difícil, muy difícil. Pero creo que el año que viene, el año 2012, tiene que ser el año de la confianza, de la recuperación, de que todos juntos podremos salir adelante. Por eso, a todos vosotros, os deseo un feliz año 2012 lleno de salud, que es lo primero y principal que puede tener una persona. Y después, también, que la economía se restablezca y que todos podamos tener un puesto de trabajo y una estabilidad. Muchas gracias y feliz 2012.